Gustavo Quintero será nuevamente sancionado. Mira por qué. Bienvenido a un nuevo video de ColoColoTV. No te olvides de suscribirte al canal, darlele me gusta al video y activar la campanita, así vas a ser el primero en conocer las nuevas novedades de ColoColo. Falta un mes para que ColoColo se enfrente a la Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2023, en el reinicio de la competición, después de un parón de cerca de 30 días. Este será un encuentro crucial que podría ser afectado por la posible ausencia del entrenador Gustavo Quinteros. ¿Pero por qué no podría estar presente en el enfrentamiento contra la UC si no ha sido expulsado? Todo se debe al retraso en el ingreso del equipo para el segundo tiempo en el Superclásico. Cristian Garay, en su informe arbitral, detalló que la segunda mitad comenzó 4 minutos tarde por demora en el ingreso de ambos clubes. Sin embargo, este tipo de retraso no es algo nuevo, ya que el mismo árbitro documentó un retraso similar en el ingreso de ColoColo para el segundo tiempo en el partido contra Coquimbo Unido. El problema radica en las bases del reglamento que establecen que si los jugadores de un equipo llegan al terreno de juego más tarde de la hora prevista para su inicio, se aplicará una amonestación al director técnico en el primer incumplimiento, y a partir de la segunda infracción se aplicará la suspensión de un partido. ¿Qué opinan fanáticos de ColoColo? ¿Será sancionado Gustavo Quinteros o esto pasará desapercibido? Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre ColoColo.